Daremos inicio al lanzamiento de la 37 versión del Gran Premio de Integración del Oriente, quinta fecha del campeonato de rally, cuarta fecha del campeonato de cross country, que lleva el nombre de nuestro querido amigo Arturo Tulín Castro Pinto. Esta competencia se llevará a cabo del 4 al 10 de octubre, largada simbólica, horas 18 y 30, apertura del Parque Largada Plaza Principal de Cotoca. Horas 19 y 30, cierre del Parque Largada. Horas 20, largada rampa promocional Plaza Principal de Cotoca. Recorrido de las pruebas especiales. Primera etapa, domingo 4 de octubre, un total de 245 kilómetros punto 65, saliendo de Cotoca, tocando Montero Hoyos, Quimome, San José, Tapera, Itiá y enlace a San José. Segunda etapa, 5 de octubre, San José-San Ignacio, un kilómetro de 151.14. Tercera etapa, martes 6 de octubre, San Ignacio, Carmen de Ruiz, La Junta, Santa Rosa de la Roca, San Lucas, Concepción, 234 kilómetros. Día de descanso, miércoles 7 de octubre, en Concepción. Cuarta etapa, Concepción-Zapocó, Zapocó-Concepción, 140.50. Quinta etapa, viernes 9 de octubre, 103.80, Concepción-Zapocó, San Javier. Sexta etapa, sábado 10 de octubre, 110 kilómetros, Concepción-Zapocó, Montero Hoyos, Cotoca. Que les corresponda, ¿no? Es una iglesia con el coche de carrera, hecha por nuestras manos cotoqueñas, de nuestras mujeres de Cotoca. Entonces, este va a ser uno de los premios también adicionales que vamos a entregar como municipio de Cotoca, ¿no?